¿Cómo está la iglesia? Qué bueno. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el Señor, verdad? ¿Dónde estaríamos usted y yo? Bien. Sigo con la temporada de José. Temporada número 2. Quiero seguir hablando de José. Es interesante todo lo que pasa en la vida de José. El día martes predicaba cuál fue la estrategia que José usó para poder alimentar a Egipto. Jacob llegó en los tiempos de hambre a Egipto. Llegó literalmente en el segundo año. Pueden decir conmigo segundo año. Y cuando Jacob llegó a Egipto en el segundo año. Literalmente se cumplió el propósito de Dios. De que José se encontrara con José. Que Jacob se encontrara con José. José se uniera a sus hermanos. Y que Jacob se fuera a Egipto. Hay una palabra en el libro de Génesis. Cuando en el capítulo 46. Génesis 46. Jacob tenía un problema. De dejar la tierra de Canaán. E ir a la tierra de Egipto. Y la Biblia dice. En el libro de Génesis. Capítulo número 46. Versículo 1 dice así. Salió Israel. Con todo lo que tenía. Y vino a Berseba. Ofreció sacrificios. Al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel. En visiones de noche. Y le dijo. Jacob, Jacob. Y él respondió. Eme aquí. Y dijo. Yo soy el Dios. El Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto. Pueden decir conmigo. Descender. Cada vez que tú y yo vamos a Egipto. Egipto simboliza el mundo. Tú y yo descendemos. Cada vez que vamos a Jerusalén. Vamos. Donde está el templo. Tú y yo subimos. Amén. Entonces Dios le dice a Jacob. No temas de descender a Egipto. Porque allí yo haré de ti una nación. Una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver. Y la mano de José. Cerrará. Cerrará tus ojos. Entonces. El tema de Jacob. Era. Que José lo mandó a buscar. De Egipto. Pero él temía. Dejar la tierra de Canán. E irse. A la tierra. De Egipto. Para encontrarse. Pero Dios lo autoriza. Y Dios le dice. No temas. En descender. A Egipto. A Egipto. A Egipto. Porque allí yo haré de ti una nación grande. ¿Dónde? En Egipto. A veces tú y yo tenemos miedo de ir a Egipto. Nos cuidamos de Egipto. Y está bien. Pero a veces grandes oportunidades tú y yo tenemos en Egipto. Pero a veces mi religión. Mi sistema religioso. Muchas veces mi tradición. Mi legalismo. No me permite descender a Egipto. La gracia y el favor está en que Dios le dice. Yo descenderé contigo a Egipto. O sea, para ir a Egipto no podemos ir solo. Él tiene que ir con nosotros. Amén. Entonces a veces tú y yo tenemos miedo, temor de hacer negocios con Egipto. De ir a Egipto. Pero hay etapas de nuestra vida donde tú y yo tenemos que descender. Pero la gracia de ahora. Que este es el segundo tiempo. Primer tiempo tú y yo estábamos en Egipto. Satanás hizo las de Kiko y Kako con nosotros. Pero ahora, segundo tiempo. Tú y yo no vamos solo. El Rey de Reyes. El Señor de los señores va con nosotros. Porque haré de ti algo grande en Egipto. No está muy convencido, ¿verdad? No le convence mucho. Ahora, Jacob fue a Berseba. Hizo un sacrificio. Y le preguntó a Dios. Voy a Egipto. Y Dios le dice. Desciende a Egipto. Amén. Entonces, es verdad. Cuando uno desciende a Egipto. Esto es descender. Sentido común, ¿verdad? Esto es subir. Tremenda revelación. Entonces, usted y yo. Cuando vamos a Egipto. Descendemos. Cuando venimos a la iglesia. Subimos. Amén. El que usted esté aquí en la casa del Señor. Usted no sabe lo hermoso, lo glorioso, lo maravilloso que Dios puede hacer en su vida. Su vida puede cambiar. Su vida puede ser transformada de 360 grados. Yo lo creo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? ¿Cuál fue la estrategia que hizo José para alimentar en dos años? Porque fue el hambre más grande fue en los dos primeros años. Entonces, la estrategia que Dios usa a José. Y esto lo prediqué el día jueves. Es que recogió José el dinero de todo lo que había en la tierra de Egipto. Todo lo que le compró. Recogió el dinero. Lo llevó a la casa del faraón. ¿Dónde lo llevó? A la casa del faraón. Trajeron su ganado. Cuando ya no tenían dinero, trajeron sus ganados. Y lo trajeron a José. Y después que ya no tenían ganados, José compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Ese era el propósito. Ese era la esencia de José. Que él trabajaba para el faraón. Y fue el faraón el que te da la oportunidad de que tú seas el segundo después de él. Entonces, cada vez que tú y yo trabajamos, usted tiene que entender que usted trabaja para el faraón. Y el faraón le va a honrar. El faraón le va a bendecir. ¿Cuánto lo creen que así es? Solo la tierra de los sacerdotes no compró. Faraón le daba su ración. Que Dios nos bendiga. Cuando le compró la tierra, el plan fue de los frutos daré el quinto, que es el 20% al faraón. Y la cuarta parte, el 80% serán vuestra para sembrar la tierra, para vuestro mantenimiento y de lo que está en vuestra casa. Y para que coman vuestros hijos. La vida, la vida nos ha dado. Entonces, cuando José le entrega, le dice, esta tierra le pertenece al faraón, pero ustedes van a trabajar la tierra. De todo lo que trabajen, un 20% va a ser para el faraón. Hoy día, ¿cuánto es para el faraón? ¿50%? Más o menos. José era un hombre justo. José dijo, el 20% será para el Estado y un 80% para que compren semillas, para que siembren, para que trabajen, para que coman, para que coman sus hijos, para que coman sus trabajadores, un 80% los van a distribuir. Yo estaba orando un día, en esto de los sueldos de la iglesia. Quiero recordarle, por si algunos no saben, que todos nosotros los pastores, no todos los que viven, trabajan a tiempo completo en la iglesia, vivimos de un sueldo de la iglesia. Entonces, decía, Señor, de todo lo que entra a la iglesia, ¿cuál es el porcentaje que yo debo apartar para sueldo y el resto para desarrollo, el resto para crecimiento, el resto para poder yo ahorrar para nuevas conquistas, nuevos logros? Y el Señor puso en mi corazón que para sueldo yo no debería pasar el 25%. Y que un 75% sería, como hizo José, para que compren semillas, para que la planten, para que coman, para que vivan, para que le paguen a sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que entendí en ese momento? Que yo no podía pasarme del 25% para sueldo y que tenía que dejar un 75% para el desarrollo, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la obra, un 75%. Por eso, usted puede ver todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha entregado. Porque tenemos que tener una disciplina. Tú no te puedes saltar de la disciplina. Tú no puedes llevar una vida desordenada, sobre todo en el área económica. Por eso, cuando Faraón vio a José, le dijo a José, ¿dónde hallaremos a otro como este? Usted tiene que, en medio de la oración, eso no fue en una clase de economía. Yo llegué hasta el segundo medio. Eso no fue en una clase de economía. Eso fue de rodilla, orando, delante de la presencia de Dios. Para que Dios me guíe, porque este negocio no es mío, este negocio es de Él. Y yo tengo que ser justo, tengo que ser correcto en algo, porque soy un mayordomo. Yo soy un empleado. Siempre le digo a la gente que trabaja en la iglesia, nosotros trabajamos para la iglesia. La iglesia son nuestros patrones. Entonces, cuando ve a algún, le diga, yo te pago. Entonces, somos servidores. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? José dijo, un quinto, un 20% va a ser del Estado. Hoy día el Estado quiere ser mayoritario. Que todo lo dé el Estado. Entonces, la importancia que el Estado tiene que recibir el 20%. Pero había un 80% para desarrollo, para crecimiento, para poder desarrollarse, para poder avanzar. De repente usted ve su planilla de pago y usted tiene un 60% de puro sueldo. Entonces, la importancia. Pero eso es de acuerdo al lugar donde tú estás. De acuerdo al posesionamiento que Dios te tiene para poder tomar decisiones y que el Espíritu Santo te esté guiando. Y eso nos permitió ahorrar, eso nos permitió poder comprar, eso nos permitió poder desarrollarnos y no deber un peso a nadie. Pero había que ajustarse. Quiero que mire al que está a su lado y dile, ajústate. Tú y yo no podemos olvidarnos que hay vacas gordas y hay vacas flacas. Ojalá fueran puras vacas gordas, pero hay otra realidad. Hay vacas flacas. Y no podemos desconocer eso. Van a vivir tiempos difíciles, van a vivir tiempos complejos, pero usted tiene guardado, apartado, verdad, para los tiempos malos. Ahora, quiero que vaya a Éxodo. Éxodo capítulo 1. Y aquí va la palabra de hoy día. Éxodo 1, versículo 1, 7. Quiero que lo pongamos acá, por favor. 1, 7. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? Recuerden que José llega con 72 personas a Egipto, toda su familia. 72 personas. En el libro de Éxodo, capítulo número 1. Aquí hay cuatro sinónimos. Fructificaron, multiplicaron, aumentaron, fortalecieron. La pregunta es, ¿cómo logro que en Egipto yo pueda fructificar, multiplicar, aumentar, fortalecerme en extremos y llenar la tierra de ellos? ¿Cómo se logra eso? Estoy en la tierra de los enemigos. Estoy en la tierra de los enemigos. Acuérdense que Isaac creció al ciento por uno en la tierra de los filisteos. La pregunta es, ¿cómo logro que me ocurra eso en Egipto? Vamos al libro de Génesis 47.1. Vamos a entender esta palabra. Génesis 47.1. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canán y aquí están en la tierra de... ¿Cuánto dice conmigo? Gosén. Gosén significa tierra fértil, tierra de pastoreo. José estableció allí a sus hijos, a su padre, a sus hermanos. Los estableció en la tierra de Gosén. Señoras y señores, en Egipto hay una tierra que se llama tierra de Gosén. La mejor tierra de Egipto. Tú y yo no queremos nada con Egipto, odiamos a Egipto. Pero hay en Egipto una tierra que me va a permitir llegar al libro de Éxodo capítulo 1, multiplicaron, crecieron, se aumentaron y se llenó de ellos la tierra. ¿Por qué? Porque hay una tierra que es la tierra de Gosén. ¿Y qué significa la tierra de Gosén? Una tierra fértil. Egipto significa, denota estrechez y limitaciones. Por eso Faraón no encontró en Egipto alguien como José. Porque en Egipto están limitados. En Egipto, literalmente, hay estrechez. Faraón, que también es paró, significa casa grande. Faraón refleja y constituye la esencia de Egipto. Faraón también significa crecimiento y desarrollo, pero que huye del Espíritu. Significa, Faraón, crecimiento y desarrollo, pero que huye del Espíritu, que no quiere nada con el Espíritu. Hay mucha gente así, que cree en el desarrollo, que cree en el crecimiento, pero que no cree en Dios, que son agnósticos, que no le interesa la religión. Son como Faraón, son como paró, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Génesis 47.6 Faraón le dice a José, la tierra de Egipto, delante de ti está, en lo mejor de la tierra, a habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entienden que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Leo, tan mal. Faraón le dio la mejor tierra. Volvamos al 1, al 1.7 de éxodo. La única manera para lograr que esta palabra sea una realidad en Egipto, es que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos, en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Cuatro palabras, número uno, fructificaron. Número dos, se multiplicaron. Número tres, fueron aumentados. Número cuatro, fortalecidos en extremos. Yo entendí que tú puedes trabajar en una buena empresa, pero no es suficiente. Necesitamos que en esa empresa, buena empresa, haya un buen administrador y que vaya creando condiciones favorables. No, no es suficiente solo tener una tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, la mejor empresa de Egipto, sino que esa tierra, esa empresa, tiene que tener un buen administrador. Que piense en el trabajador, que le dé garantías al trabajador, que cree condiciones favorables al trabajador. Que no solo, por ser uno cuando dice, me gustaría trabajar en Codelco. ¿A cuánto le gustaría trabajar en Codelco? ¿Ha visto los bonos que reciben los de Codelco? ¿No le gustaría trabajar? Que de repente, en esto de las negociaciones colectivas, de repente viene Codelco y dice, 19 millones de bonos. Entonces, cada dos años hacen negociaciones y le ponen un punto final a la negociación con un bono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos más hacer? Si la empresa no es tuya, es de Dios, le pertenece a Dios y tú solo eres un administrador. Entonces, tú tienes que tener la capacidad y la administración para crear condiciones para la gente, porque a Dios lo que le interesa es la gente. A Dios le interesan las personas. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Mire lo que pasa en la tierra de Gosén y esto es de parte de Dios. Éxodo 8.20, Éxodo 8.20. Esto pasa en la tierra de Gosén. Éxodo 8.20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 21. Porque si, porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo y sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de mosca. Diga conmigo mosca. Que te ríe eso la mosca, ¿verdad? ¿Cómo estás comiendo? Y la casa de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca y asimismo la tierra donde ellos estén. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Separaré la tierra de Gosén para que no entre ni una mosca en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, que yo soy Jehová en medio de la tierra de Gosén, que yo soy Jehová en medio de tu empresa, que yo soy Jehová el que te guarda, el que te protege, el que te bendice, el que te ayuda. Todo Egipto está lleno de mosca, lleno de mosca, pero tú Gosén, no hay ni una mosca, ni una. No hay ni una mosca. Todo Egipto estaba lleno de mosca. Imagínense, yo estoy con mi pedacito de carne y hay 100 moscas. Usted está peleando con las moscas. Y aparte la carne dura. El guachalomo me salió duro. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 22. Miren lo que pasa en la tierra de Gosén. Éxodo 9, 22 al 26. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Versículo 23. Moisés extendió su vara hacia el cielo. Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Imagínense, una mezcla de agua con fuego. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo. Eso solo Dios lo puede hacer. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. Todo lo que estaba en el campo. Así, hombres, como de bestia. Así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo. Y desgajó todos los árboles del país. Solamente, digan amigos, solamente. Solamente. En la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Donde estaban los hijos de Dios, no había granizo. Que era la tierra de Gosén. Donde estaba la tierra de Gosén. Donde estaba el pueblo de Dios. Donde estaban los hijos del Señor. Entonces, usted no le tenga miedo a lo que ocurra. Porque usted está en la tierra de Gosén. Declaramos en esta mañana que tú y yo estamos en la tierra de Gosén. Dios nos va a guardar. Usted no va a ver lo que le está pasando a otro. Porque usted está en la tierra de Gosén. Está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto. ¿Cuántos creen, hermano? No tocaron la tierra de Gosén. Entonces, donde hay una empresa que es fructífera. Donde hay un mayordomo correcto. Un hombre de Dios que está ahí. Que está pensando cómo mejorar las condiciones a su gente. Dios está metido en el asunto. A ti no te va a faltar contrato. A ti no se te va a parar. No va a ser tres malas y una buena. Sino que irás de gloria en gloria. De poder en poder. ¿Por qué? Porque estás en la tierra de Gosén. Que Dios nos bendiga. Hoy en la mañana predicaba el pastor Antonio acerca de Pedro. Y yo podía entender cómo Pedro, cuando vio la abundancia, Ahí le vino el temor. Ahí le vino el temor. Cuando vio la abundancia. La lógica es que tú y yo, primero temor para que Dios te bendiga. Primero temor para que Dios te ayude. Primero temor para que Dios te prospere. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo, cuando llenó la barca de Pedro, Le llenó la barca. Y la barca estaba llena. Y la Biblia dice que el temor de Dios, ahí se apoderó de Pedro. Ahí se apoderó de Pedro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo veo las señales de Dios. Que cuando yo veo la bendición de Dios. El temor de Dios debe apoderarse de mí. Porque estoy viendo. Lo estoy viendo con mis ojos. Lo estoy viendo con mis ojos. Estoy viendo la barca que está llena. Nos han enseñado que para alcanzar algo tenemos que literalmente llenarnos de temor. Y está bien. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero Pedro, primero dio abundancia, después temor. El orden, primero es abundancia, después temor. En el Antiguo Testamento, primero es temor. Y después es abundancia. Por eso cuando uno ve el diezmo en el Antiguo Testamento, trae los diezmos, obediencia. Trae los diezmos. Para que se te abran los cielos. En el Antiguo Testamento, el diezmo es revelación. Se te revela el diezmo en tu espíritu. Se te revela porque Dios tiene propósito. José necesita un buen administrador. Los meses se ven difíciles. Nosotros estamos construyendo algo tremendo en Américos de Espucio. Mala fecha para construir. Pero estoy en Gosén. Y en Gosén no pasa lo que pasa afuera. Afuera hay granizos con fuego que están consumiendo la tierra, que están consumiendo todo. Pero en Gosén no hay granizo, no hay fuego. ¿Por qué? Porque en esa tierra hay un hombre sabio y prudente. Yo no sé por qué sirvo. El feño me dice que tú soy ansioso. Y yo le digo son las pastillas. ¿Cómo se fructificaron? Entonces, si hay una buena empresa, si hay un buen administrador, el futuro, ¿cuál va a ser? ¿Rustificaron? Se multiplicaron, se multiplicaron, crecieron y se fortalecieron en este reino. Porque somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso Pablo dice que el mayordomo sea hallado, se requiere que el mayordomo sea hallado fiel. Que no solo piense para él. Por eso cuando en esa oración Dios me dijo, cuando yo tenía decía Señor, ¿cuánto de vos quiero ser justo? ¿Cuánto es lo que yo tengo que dejar para sueldos, para todo? ¿Y qué es lo que, para el desarrollo, para el crecimiento? El Señor puso en mi corazón un 25% para sueldad. Y si la iglesia crece, crece el 25%. Si la iglesia es pequeñita, es poquito el 25%. Pero si la iglesia crece, crece el 25%. Y tenemos posibilidad para contratar más gente. Yo pensé que crece el 25%. No, podemos contratar más gente. Por eso nos trajimos a Eduardo de Iquique. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Quiero cerrar los ojos porque no quiero mirar a nadie, para no ofender a nadie. En Gosén hay un incremento extraordinario. Tal vez usted no tiene ni un peso aquí en el bolsillo, en la cartera. En Gosén hay un incremento extraordinario. Nosotros tenemos varios equipos trabajando distinto. Hay alguien que está a cargo exclusivamente de todo lo que es el aire acondicionado. Hay otra empresa que está a cargo de todo lo que es la luz. Hay otra empresa que está a cargo de todo lo que es oficina y el templo grande. Hay otra empresa que está encargado de todo lo que son la UNETEQUIP. Hay otra empresa que está viendo el piso. Son todas empresas distintas. La fecha es mala. Pero si estamos en Gosén y esto es real y su palabra es fiel y verdadera y el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará y si esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar y si esta palabra el cielo y la tierra pasa y la fe viene por el oír la palabra de Dios tengo que creer en su palabra. Tengo que aferrarme a su palabra porque lo único que tengo es su palabra fiel, verdadera al Dios que me muestra a través de su palabra a un Dios que es grande, a un Dios que es poderoso, a un Dios que es infinito. Es el Dios de ayer, es el Dios que no cambia, yo cambio pero Él no cambia. Entonces de qué me sirve predicarle a un Dios grande y yo no veo una. Sé lo que estoy viviendo, sé lo que estoy pasando, sé en qué me metí, sé lo que estoy creyendo pero no estoy creyendo en mi fuerza, no estoy creyendo en mis capacidades, no estoy creyendo en mis habilidades porque no las tengo solo, tengo una fe la cual me sostiene mirándolo solo a Él, el Todopoderoso. En Gosén es la mejor tierra de Egipto y tú tienes que tener, crear tu propio Gosén. Si eres un buen administrador, tú tienes que crear tu propio Gosén en Egipto. Chaparro, ¿cómo lo logro? Mira a tu gente. A Dios no le interesa la materia prima, a Dios le interesan las personas. Y cuando Dios ve que hay un jefe que se preocupa por su gente, ninguna mosca, ningún granizo va a tocar tu tierra para quemar tu tierra. Y todas esas empresas que tenemos que están funcionando simultáneamente, a ninguna le hemos tenido que decir, espérame. Y hay empresas que tuvimos que pagar un 30%, un 40% de inicio, sin ver nada. Porque esas son las condiciones del mercado. Entonces, cuando tú y yo armamos nuestro Gosén, nuestra propia tierra, porque eres un buen administrador, Dios hace cosas extraordinarias. Es extraño el incremento de Israel en Egipto. Fueron fecundos, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremos. Incremento extraño pero maravilloso. José no está aquí, pero el Dios de José está aquí. Y Dios nos dejó esta historia para que tú y yo la creamos. Y eso te puede pasar, tú te vas a incrementar, tú te vas a multiplicar, tú te vas a fecundar, tú te vas a aumentar, te vas a fortalecer en extremo. Si tú sigues la palabra de Dios. José era el Señor de la tierra. José era el Señor de la tierra. Después del faraón era el Señor de la tierra. Dice que todo lo que hizo para faraón, el dinero a la casa del faraón, todos los recursos a la casa del faraón, todo el grano a la casa del faraón, él tenía claro que trabajaba para faraón. Faraón le dio la esposa. Faraón le dio la casa. Faraón le dio todo. Faraón le dio la mejor tierra de Egipto. Eso Dios puede hacer contigo. Dios te da todo. Cuando se encuentra con un hombre o una mujer que es fiel, que es correcta, que hace lo que a Dios le agrada. Faraón se sacó el anillo, se sacó todo y él dio la orden. Nadie va a tocar a ese hombre. Él viene después de mí. Si faraón un hombre humano da esa orden porque vio en José a un hombre correcto, imagínate Dios que es justo, imagínate a Dios que es fiel cuando te ve a ti de manera correcta, cuando te ve a ti que piensas en tu gente. Todo lo que Dios hace. Cuatro sinónimos. Futuro. Tú puedes marcar tu futuro hoy. Si tú haces las cosas hoy bien, mañana el fruto será maravilloso. Pero si yo hago las cosas hoy mal, mi fruto va a ser malo mañana. Crea tu propio gosén. Tierra fértil. Tus trabajadores no andan asustados porque se corrió la voz que van a despedir gente. Tu tierra es fértil. Las moscas no llegan a tu empresa. Los granizos no llegan a tu empresa. El fuego no llega a tu empresa. Yo doy gracias a Dios por la palabra emprendimiento, emprender. Pero no es simplemente ¿Por qué subiste? No, no, no era a los cuarenta. Ya quédate ahí. A los cuarenta tenía que subir el coro. Gosén. Con la ayuda del Señor al verte un buen administrador. Tu casa puede ser un gosén. Tu familia puede ser un gosén. ¿Cómo crece? ¿Cómo se espiende? ¿Cómo se aumenta? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán? Yo prediqué una vez Cásate bien, no con cualquiera. Lo prediqué en el Chile hace muchos años. Un día fui por una feria y vi una foto mía. Decía Cásate bien. Tú vales a los jóvenes. Joven, señorita, usted vale un pacto. ¿Sabes lo que es un pacto? Casarse. No haga nada porque usted vale un pacto. Usted sabe dar hijos a su marido. Usted sabe hacer pescado frito. Usted sabe hacer arroz con huevo. Usted sabe planchar. Usted vale un pacto. Usted vale un pacto. Usted no es cualquier cosa. Usted vale un pacto. Y Dios es Dios de pacto. Porque cuando yo me caso estaré con él, las buenas y las malas. Es un pacto. Usted no es barata descarada. Ustedes pueden armar un gocén. un lugar fuerte. Estaba mirando por mi ventana y vi una camioneta y se bajaron. Se bajaron como cinco, cabrón. cinco hijos y el esposo y la esposa. Pueden ser un gocén donde las moscas no llegan. Es asquerosa las moscas. Pero a tu tierra no llegan. Imagínense el fuego en el sur. Gente metiéndose a la piscina para no quemarse. Gente que perdió todo. Y nosotros mirando de acá de Santiago. Orando. Diciéndole Señor ten misericordia de Dios. Amén. 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 Gocén ¿Dónde está? ¿En la tierra de Canán? La tierra de Canán es otra cosa. Esa es tierra que fluye leche y miel. Amén. Pero aquí abajo la tierra tenemos que buscar a Gocén y si no lo encuentro lo armo. Amén. Porque usted es un buen administrador. Amén. Quiero terminar con esta palabra. Génesis 50 Me quedan dos minutos. Génesis 50 15 Viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diré a José te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. vinieron también sus hermanos y se postraron delante y le dijeron enos aquí por siervos tuyos y le respondió José mire la respuesta de José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios versículo siguiente vosotros pensaste mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora digo amigo ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón no tengan miedo yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos en la tierra de José donde hay un buen administrador la primera palabra es no tengan miedo yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos pónganse de pie y denle el aplauso más grande al Rey de Reyes al Señor de los Señores Alfa y Omega principio y fin Rosa de Sarón Lirio de los Valles estrella resplandeciente de la mañana él es el camino la verdad y la vida él es el león de la tribu de Judá él es el Dios todopoderoso él es el Shabbai paró faraón significa desarrollo y crecimiento pero huye del Espíritu yo predicaba el domingo pasado que las dos cosas van juntas no las separe no separe el desarrollo y el crecimiento y el Espíritu otra cosa unidas van juntos quiero que repita la oración que voy a hacer vamos a pedirle a Dios porque tal vez usted hoy día está viviendo no en un gocen usted está viviendo en un lugar que no es el diseñado para usted pero esa es su realidad pero usted puede crear su propio gocen pastor como número uno siendo un buen administrador no solo piense en usted piense en otros hay gente que te tiene a ti pero tú tienes a Dios entonces quiero pedirle al Señor que Él te bendiga que Él te ayude están preparados para orar junto conmigo ore conmigo Señor Jesús quiero darte gracias por tu palabra fiel y verdadera hoy he entendido hoy he entendido que hay una tierra fructífera que hay una tierra fructífera hay una tierra fértil hay una tierra fértil yo he caminado yo he caminado solo por desiertos solo por desiertos yo he caminado yo he caminado Por caminos Por lugares Llenas de arena Llena de desiertos Mi casa No es el lugar más apropiado Solo llego a comer Solo llego a dormir Pero no es un lugar de descanso No es un lugar Donde yo pueda descansar Muchas veces he querido huir de mi casa Muchas veces he querido huir de mi casa Muchas veces lleno de mosca Es un verdadero infierno Por los problemas Por las dificultades Pero al escuchar esta palabra Quiero embarazarme de esta palabra Voy a buscar mi gocén Si no lo encuentro Lo voy a crear Con la ayuda del Señor Dios me va a dar dones Dios me va a dar talentos Dios me va a dar gracia Dios me va a dar gracia Yo recuerdo Yo recuerdo Como pastor Como pastor Yo era un personaje Yo era un personaje Sin esperanza Sin esperanza Sin solución Sin solución De un lugar De un lugar Donde prevalecía Donde prevalecía El alcoholismo El alcoholismo Lota Lota Coronel Coronel Schwarzer Schwarzer Pura miseria Pura miseria Pobreza Pobreza Pero en ese lugar Pero en ese lugar Dios me miró Dios me miró Y no porque llegué a cuarto medio Y no porque llegué a cuarto medio Dios me miró Dios me miró No tenía nada Pero cuando lo conocí a él Entendí Que tenía que buscar su presencia Que su presencia Iba a darme paz Que su presencia Que buscara al Espíritu Santo Que el Espíritu Santo me iba a guiar A toda verdad Y a toda justicia Y lo busqué Y me aferré a él No tenía nada más que hacer Aferrarme a él Y Dios me dio un ministerio Y Dios me dio una pequeña iglesia Y empezamos a crecer Y empezamos a desarrollarnos No soy perfecto Tengo errores Me he equivocado muchas veces Pero ha prevalecido su misericordia Hoy vengo delante de ti Dios Hoy vengo delante de ti Dios Y hoy veo un Gosén Y hoy veo un Gosén Como Dios Como Dios Como tú me has guiado Como tú me has guiado Para poder alcanzar Para poder alcanzar Lo inalcanzable Lo inalcanzable Como poder llegar Como poder llegar Donde nunca me imaginé llegar Donde nunca me imaginé llegar Como poder tocar Como poder tocar Lo que nunca me imaginé tocar Lo que nunca me imaginé tocar Pero hoy yo te doy gracias Pero hoy yo te doy gracias En la tierra de Egipto En la tierra de Egipto En esta tierra Hay un mejor lugar Faraón se lo dijo a José Te doy la mejor tierra de Egipto Se llama Gosen Tierra fértil Tierra de bendición Y yo te doy gracias Y empezaste a ampliar mi visión Y empecé a ver la gente Empecé a ver la necesidad de la gente No solo de la iglesia Los que trabajaban conmigo Vi su fidelidad Oh Dios del cielo Oh Dios de la tierra No tenía muchas habilidades Por eso yo me atrevo a decirte en esta mañana No importa cuál es tu condición No importa cuál es tu condición Lo importante Lo importante Es que las cosas viejas pasaron Es que las cosas viejas pasaron Y Dios hace nuevas todas las cosas Y Dios hace nuevas todas las cosas Y Dios quiere comenzar algo nuevo Y Dios quiere comenzar algo nuevo Una etapa nueva Una etapa nueva Vas a tener que descender a Egipto Vas a tener que descender a Egipto Pero la diferencia es Pero la que diferencia es, en este segundo tiempo, Dios va contigo, ángeles van contigo, serafines van contigo, querubines van contigo, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios te va a usar, va a ser algo grande, allá en Egipto, no en la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto, Él te va a guiar, y te va a dar, un incremento, extraordinario, un incremento, maravilloso, que no te vas a imaginar, usted no se imagina, De donde me sacó el Señor, y me llevó a la tierra de Gosén, había varias condiciones, Pero esta mañana, yo declaro, una tierra de Gosén para ti, una tierra fértil, no temas, te voy a proveer, para ti, y para tus hijos, Mi responsabilidad, es que siempre tenga una palabra viva, una palabra que toque tu corazón, quiero que levanten sus manos al cielo, un minuto vamos, Vamos, levante sus manos, levante sus manos al cielo, vamos, adoremos al cielo, vamos, adoremos al cielo, Adoramos 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 al cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video